¿Qué tal Luis Antonio? Un gusto saludarte, buenos días. Oiga, no se me mueva mucho aquí en Portete y Esmeraldas. Terrible la situación percantarnos de esto porque esto tiene cuatro meses. Oiga, y no hay nada que pueda uno al menos ver que esto debe estar ya derrumbado. Y lo que más sorprende es que aquí vive gente. Estaba tocándole el timbre, pero nadie sale. Están prácticamente escondiéndose porque no han tramitado esta problemática porque sabemos que la Dirección de Justicia y Vigilancia tiene que proceder ya a la demolición porque este inmueble está en peligro de caer. Mire, ya se ha desmoronado este poste que por supuesto sostenía la parte central en lo que corresponde a la calle Esmeraldas. Mire, han puesto cañas para algo sostener. Y esto tiene cuatro meses. Por favor, funcionarios, pone en riesgo la vida de los peatones que transitan por aquí. Y cerca estamos con una escuela. Cerca estamos con una escuela. Esta es una zona de tránsito de muchas personas y por supuesto la circulación de muchos vehículos pesados, de muchas líneas de transporte. Y por supuesto pone en riesgo. Mire cómo vienen los peatones. Enfóquenme allá, mire. Vamos a ver si toman la consideración de transitar por aquí y decirle, oiga, cuidado, tenga mucho cuidado. Mi estimado, usted está transitando por aquí. No le da miedo que se le venga abajo esta casa. Miren ustedes la cantidad de cañas que sostiene este inmueble. Está poniendo en peligro incluso su vida. Usted está pasando por aquí. Buenos días. ¿No se ha percatado esto? Sí, pero esta vana ya tiene tanto tiempo aquí que no la reconstruyen. Y más que todos esos hacheros que vienen aquí, vienen a romper esos fierros y se llevan bien los fierros. Pero por seguridad suya tiene que pasar por acá. Deben ponerse una cinta de seguridad para los ciudadanos. Mi estimado, usted sí pasó por acá por cualquier cosa. Sí, usted tiene tiempo, amigo, y es un problema. No sé qué esperan las autoridades, que alguien muera aquí. No es primera vez, creo que es la quinta vez en tanto tiempo que va a pasar el tipo de accidente. Pero nadie hace nada. Yo creo que están esperando que alguien muera para tomar cartas en el asunto. Pero qué riesgo, mire eso, como ya está a punto de caer. Y aquí pasan muchos vehículos pesados. Se cayó la otra parte. Se cayó. Sí, porque estaba aquí en la hora de la otra parte. Y de paso, ahí vive una familia. Sí, en la parte de arriba. No sé, de pronto no tienen a dónde ir, no tengo idea. Pero esto tiene tiempo. Y ahí hay una escuela. Pueden pasar niños por aquí. Como que no toman en consideración. Personas que van al comisariato, que van al gimnasio. Hay bastante movimiento aquí de transeúntes. Aquí vemos que están ingresando por acá. A partir de la cera va a pasar mucha gente aquí. Ok. La verdadera preocupación, entonces, un llamado al municipio para la respectiva sanción. Y, por supuesto, la demolición inmediata de esta casa. Reiteramos, por Tete y Esmeraldas. Hay que mirar bien. Y, por supuesto, mientras tanto, poner una cinta de seguridad para que los peatones no transiten por aquí. Bloquearla totalmente para evitar desastres mayores. El prudente ve el peligro y procede a ocultarse. Tenga muy en cuenta esto para evitar problemas más adelante. Luis Antonio.